Antes de la entrevista, yo quiero saber a esta muchacha. ¿Qué viene? Si va a estar ahí toda tísica. ¿A qué viene, mija? ¿Por qué no baila? ¿Tiene miedo? A ver, ¿qué le pasa, mija? Porque la veo así como que... ¿Tan nerviosa? Mira, nada más. ¿Por qué no baila con la alegría que baila ella? Mira. Oye, ya nos dice que va a bailar así para desquitar lo que no bailó en todas las demás canciones. Pásale, mija. Échale, sí, mija, usted, échele. Venga. Música, maestro. Échale. Oye, parece que es padre. Hijo de Dios. Dice que baile y sigue, no baila. Mija, ¿por qué hace eso, mija? Dice que quiere un reggaetón, señor Noé. Por favor, suélteme un reggaetón así sabroso. Va, 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 va. Mija, le veras. No, ya, ¿cuál es su nombre, mi reina? ¿Por qué no se mete un grupo romántico, algo más a su...? No, ya, de acorde a su... Fíjate cómo habla bien. A ver, a ver, ¿cuál es tu nombre, mija? Es que, mira, yo me llamo Petrita. Oye, ¿por qué estás muy serio para hablar? Porque me vine en camión y no traigo, ya subieron el pasaje de regreso. Pero, pero, ¿estés dispuesta a bailar ya con tu grupo todo? Pues yo bailo aquí, pero los dientes bailan de fuera. No, discúlpeme. No, no es cierto, no se va a bailar. No, mija, es que debe de bailar, como ella. Oye, ya, calma. La gente va a decir que no somos héroes. Aquí ya pasé.